Además de la conducción, tiene dos disparos. ¿Y estos moretones? Cuando llegó tenía mucho dolor y tuvimos que aplicar morfina. Esas son las marcas. ¿No lo pudieron envenenar? He visto a muchos hombres baleados, pero ninguno tenía estos moretones. No es posible. Soy médico. Si ese fuera el caso, se lo informaría. Entonces no habrá problema si lo examina el médico de nuestro ejército. No puedo permitir eso, teniente. El cuerpo debe ser sepultado. Esta es una muerte sospechosa. No será sepultado hasta que la investigación concluya. Nosotros no posponemos funerales. Hay que prepararlo para su ceremonia. Si procede sin acatar las órdenes, lo haré arrestar como sospechoso de asesinato. ¿Eso quiere? Llamen al Dr. Spiro. Esta investigación continúa, médico jefe. No deberíamos ir a la imprenta por un tiempo. Los soldados están por todas partes, por todas partes. No nos dejarán en paz. Están buscando a Halit Iqbal. ¿Tienes alguna idea de dónde está Mehmet? Les tengo noticias, hermanos. Noticias espectaculares. ¿Qué es? En Estambul escribieron sobre Halit Iqbal. ¡Vamos! ¡Léelo, hombre! Está bien. Hermanos, hermanas, una voz surgió de Esmirna hoy. El rugido de esa voz alcanzó Estambul, Aydin, Kutaya y más. No importa cuán grande sea su ejército ni cuántas armas tengan, ese ejército no pudo doblegar la pluma de Halit Iqbal. Y nunca lo hará. ¡Oh! ¿Quién escribió eso? Halit Iqbal. ¡Es la que habló en la plaza Sultana Ahmed ante miles de personas! ¡Shh! ¡Lea el resto! ¡Sí, está bien! Los valientes hijos de Esmirna respondieron a los invasores que quieren pisotear nuestra patria y expoliar nuestras tierras. Vamos a gritar que Halit Iqbal no está solo. Somos miles de Halit Iqbal. ¡Cientos de miles, Halit Iqbal! Llamo a todos los hijos de esta tierra. Nuestros corazones son más fuertes que sus cañones. ¡Vamos! Libres como la voz de Halit Iqbal en Esmirna. Fuertes como la voluntad del granjero en Haitín. Puros como el pan de la abuela en Erzurum. El gobierno es nuestro enemigo. El pueblo es nuestro aliado. La rebelión justa en nuestros corazones es nuestra fuerza. El día en que ganemos nuestro país de vuelta está cada día más cerca. Volvamos a jurar sobre esta tierra que nos unió. Juremos otra vez bajo los minaretes que desde hace 700 años nos cubijan. La patria se levanta y no nos detendremos hasta la victoria. ¡Vamos! Esto es lo que terminó de hundir a mi hermana. ¿Quiénes son ustedes? ¿Hm? ¿Quiénes? ¿Para quién están trabajando? ¿Qué es lo que quieren de Gilal? ¡Es culpa de esto! ¡De esta basura! ¡De toda esta basura! ¡Basura! ¡De toda esta basura! ¡Basura! ¡Basura! ¡Jildiz! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡Esto es su culpa! ¡Destruyeron la vida de mi hermana! ¡Mi hermana ahora está en prisión por su culpa! ¡Jildiz! ¿A Gilal qué le pasó? ¡Jildiz! Si se quedan sin hacer nada, será ejecutada. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Jildiz! ¡Lo tenemos que hacer! ¡Jildiz! ¡Dime qué le pasó a Gilal! ¿Qué pasó? ¡Dime qué le pasó a Gilal! ¡Dime qué le pasó a Gilal! Bienvenida, señorita Aftalia. Ahora vamos a hablar. ¡Pase! Mi hija Gilal es inocente. Sí es obstinada. Rebelde. Egoísta. Insolente. Y si es una patriota, vivir bajo la bandera de Grecia es una tortura para ella. Pero mi hija ni siquiera puede dañar a una hormiga. No puede ser responsable de la muerte de todas esas personas. ¿Está buscando culpables? Lléveme. Estoy lista para testificar que yo lo hice. Sé lo que está sufriendo enfermera, Cise. ¿Cuánto valora a su hija? A fin de cuentas, es una madre. Pero los soldados que estaban en ese hangar esa noche también tenían madres. Y ahora esas madres están sufriendo. Y usted sabe que no dudarían ni un segundo en cambiar sus vidas por las de sus hijos. La guerra no solo mata a los soldados. También mata a sus madres. El dolor de perder a un hijo es peor que la muerte. Se lo digo por experiencia. Por eso es que fui tan insistente. Si estuvieran de mi lado, así sé, el futuro de sus hijos sería seguro. Pero ha estado tan ocupada oponiéndose a nosotros que... No se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo su hija. Es más, cuando enfrentó a mis soldados frente al hangar, usted estaba con ella. Así es. Yo apoyo a mi hija. Me parece que no entiende. No vine aquí a inclinarme ante usted. Estoy aquí. Para decirle que mi hija es inocente. Si no se siente culpable de castigarla, a pesar de que es inocente de lo que se le imputa, quiere decir que no le importa quién reciba el castigo. Entonces, arrésteme. Su suerte todavía puede cambiar. Si el coronel Jevdet trae a los verdaderos responsables, el destino de su hija puede cambiar. Pero hasta que eso no ocurra, no vuelva a molestarme, enfermera. No. ¡Gracias! ¡Gracias!